¿Quién es Cristian Bragarnic? ¿Un asesino? ¿Un vendehumo? ¿O un simple representante de futbolistas? ¿O el nuevo dueño invisible del fútbol mexicano, ahora que su cliente Diego Coca llegó a la selección? Van de un lado a otro, metiendo jugadores, cobrando comisiones, de un lado a otro, son un equipo, Bragarnic y Coca son un equipo, por eso Culebro le dijo a Coca, te vamos a contratar, pero desde ahorita te digo, no le vamos a comprar ningún jugador a Bragarnic, porque señores, vendehumo, que se está ahorita frotando las manos porque ya tiene el control de la selección mexicana, se van a empachar, se van a empachar. Continúa viendo este video para ver en qué se relaciona este hombre con el narcotráfico mexicano y la llegada de Diego Armando Maradona a los Dorados de México. ¿Será que él y el Chapo lo obligaron a venir? Antes de comenzar con el video te agradecería que te suscribieras y comentaras algo al final para que YouTube siga recomendando este contenido. Gracias, comenzamos. Minuto 96 Cristian Bragarnic, siendo un futbolista mediocre, se retira del fútbol a sus 28 años, en 1999, justo el año donde la mejor serie de mafiosos de todos los tiempos, es decir, Los Soprano, comienza. Su historia de tráfico de influencias y mafia dentro del fútbol comenzó con una acción simple. Él, además de ser un 9 que no tenía gol, era dueño de un videoclub en Argentina. De ahí que tuviera ciertos conocimientos para editar videocintas. En 2002, a tres años de su retiro, creó un video de las mejores jugadas de Mariano Monroy en un partido de la América contra el Talleres de Córdoba por la Copa Libertadores. Tal fue su habilidad para vender al jugador en video, que los directivos del Arapuato, en ese entonces equipo de ascenso, no dudaron en pagar 400 mil dólares por el jugador, que se convirtió en uno de los pilares del equipo, llevándolos a primera poco tiempo después. Los directivos freseros no dudaron en hacer secretario técnico, vicepresidente y presidente a Bragarnic, que saltó tres puestos en cuestión de seis meses, algo que ningún directivo o político mexicano ha logrado en la historia reciente, por ejemplo. Lamentablemente, para el Tony Soprano del fútbol, sus amigos los directivos del Arapuato estaban metidos en narcotráfico. Entre ellos, el Trizo Martínez, narco actualmente en la cárcel de Estados Unidos, que declaró en el famoso juicio del siglo contra el Chapo. A pesar de eso, Bragarnic se mantuvo a flote y en 2008 aparecerían en el mapa dos nombres importantes a lo largo de su carrera que le ayudarían a levantar su imperio futbolístico desde la Argentina y expandirlo por México. Se trata de Antonio El Turco Mohamed, a quien logró colocar en Colón como director técnico, y el hoy seleccionador de México, Diego Coca, en ese entonces entrenador joven que tomaría las riendas de argentinos juniors. El siguiente año, 2009, se convierte en asesor deportivo de defensa y justicia, situación que en un futuro generaría una relación importante de fichajes entre este club y Dorados de Grupo Caliente. Esa empresa cuyo dueño ha tenido muchos problemas con la justicia por posesión de armas, lavado de dinero y hasta un asesinato y quién sabe qué otras cosas, mientras que las autoridades mexicanas ignoran todo y el tipo sale bajo fianza siempre. En este mismo año, Bragarnic logra traspasar a un jugador casi retirado a Dorados y otro hombre importante para su carrera de promotor, Jorge Almirón, quien se retiró en el equipo sinaloense para empezar ahí mismo su carrera como director técnico, representado obviamente por Bragarnic. No duró mucho en el puesto, pero aún así Almirón fue llamado para dirigir en el fútbol argentino, ¿a dónde creen? A defensa y justicia de su amigo. De ahí nos vamos al 2011, que es el año en el que Bragarnic empezó a trabajar con Grupo Orlegui y trajo a su representado Diego Coca al fútbol mexicano, con Santos, en combo con el defensa central Santiago Hoyos proveniente de Lanús, parte de la red de Bragarnic. Curiosamente Hoyos se fue en cuanto Coca dejó al club lagunero. Además de Orlegui, su relación con Grupo Caliente empezaría a crecer, trayendo más técnicos y jugadores saciolos, destacando Mohamed, Jorge Almirón, el mismo Coca después de su paso por Santos, Eduardo Coudet, la Pantera Bou, y Benedetto al que Bragarnic luego ayudó a salir a boca por su buena relación con el dirigente Angelici. Para ejemplificar una de las formas de cómo opera Christian Bragarnic, hablemos de una época previa donde llegó a tener 10 futbolistas representados jugando en Colón, y 20 más en Godoy Cruz. La gran mayoría de sus jugadores pasaron por defensa y justicia. Eso quiere decir, casi 30 futbolistas representados por él, llegaron a generarle ganancias por traspasos que venían de los mismos 3 equipos en los que él tenía influencia. Con todo ese dinero, su siguiente paso para construir su imperio era expandirlo más allá del fútbol mexicano. Y con esa convicción, llega a Chile en 2015 volviéndose presidente de Unión La Calera, para hacer el mismo procedimiento de traer técnicos y jugadores sin ningún impedimento. Para 2018, Maradona lo llamó para ser su representante, y Bragarnic le consiguió su oportunidad en un viejo conocido, Los Dorados de Sinaloa, club en el que estuvo un tiempo y cosechó algún éxito, hasta que el técnico de gimnasia se le ocurrió hablar mal de los negocios turbios de Bragarnic en su club. Y al poco tiempo, Maradona lo sustituyó como técnico en 2019. Y en ese mismo año, Cristian Soprano lograría dar un gran paso, ser el dueño del Elche de España, al cual llevaría a dirigir a su amigo inseparable, Jorge Almirón, y otra serie de jugadores argentinos que también son parte de su baraja, como Sánchez Miño y Marconi. Esto lo haría recuperar absolutamente todo el dinero que invirtió para adquirir al club español en forma de comisiones por fichajes de futbolistas. Y cuando tenés que hablar de representantes en Argentina y de cosas que, por lo menos, a mí no me gustan, hoy tiene un nombre y apellido que se llama Cristian Bragarnic. Guarda porque Argentina, entre el tema de las apuestas que se vienen, las apuestas deportivas, y esta situación de Bragarnic siendo el dueño de ocho clubes, esto termina en lío. Bragarnic, todo mal, es decir, el problema es lo que hay que entender, lo que él representa en el fútbol argentino. Esto hay que entenderlo, no puede ser el dueño del fútbol. Esto es imposible, es imposible lo que está pasando. Y los únicos que salimos a decir temas sobre este personaje somos nosotros. Yo en Paraguay lo vi, en el sorteo de la Copa Libertadores de América. No sé por qué estaba y a quién representaba en ese momento. Este señor que, con tráfico de influencias, una red de equipos sobre los que tiene el control sobre qué futbolistas llegan, quiénes se van, y además es dueño o casi dueño de clubes, no solo de su país, seguramente se está frotando las manos ahora mismo. Pues uno de sus representados más añejos, Diego Coca, logró llegar a la selección mexicana con el único mérito de haber ganado un bicampeonato con el Atlas de Orlegui, jugando horrible y con la ayuda descarada de los árbitros. Hasta el mismo Héctor Huerta, atlista de corazón, lo ve así. Lo curioso es que, a pesar de tanto que se dijo, el fútbol mexicano va a seguir y sigue igual. Las cosas las siguen moviendo los grupos más fuertes, Orlegui, Azcárraga, Caliente. Dos de esos son amigos directos de Bragarnic. ¿Qué nos espera en la selección mexicana? ¿Puros naturalizados? ¿Juego mediocre? ¿Ratonero? ¿Una dictadura de fichajes de jugadores y técnicos en la Liga MX proveniente de los equipos de la red del Tony Soprano del fútbol? Tal vez eso último ya pasó. Sea lo que sea, en México parece que nunca va a pasar nada. Hace falta ver la conferencia de la presentación de Miguel Herrera como DT de Xolos para darse cuenta de cómo niegan descaradamente el poder que tiene Bragarnic en nuestro fútbol. Digo, tengo que decirle un tema de promotor, ¿no? El caso de que le compraban muchos jugadores a Bragarnic, a José Chamorro. ¿En qué momento crees que eso se convirtió en Xolos de Tijuana? Es cierto, trabaja con todos. Y yo ahí sí les puedo decir. Trabaja con todos. Lógicamente, cuando te funciona uno, vas y buscas otro proveedor. No, vas y buscas al que te dio algo similar. Entonces, buscas afinidad. Pero yo te puedo decir que en ese sentido, no es cierto. Yo te puedo decir, de veras, creo, es una leyenda urbana. Ay, que si Pinskrup, que si Alex, que si. No es cierto. Me conviene. Todas esas negaciones y explicaciones de que no hay ninguna mafia y todo es una leyenda urbana, suenan contradictorias cuando vemos cómo trabaja el representante de la mayoría de los jugadores que ficha Xolos. Christian Bragarnic o Guadalupe, como le dice el piojo. Marita, Guadalupe, quien lo tenga, si ella lo tiene, bienvenido. Y como dijo el Prezi, si hoy traje a José Pérez y me lo trajo Guadalupe, mañana si busco a otro jugador interesante y volteo a la cartera que tiene Guadalupe y hay uno de los que me interesa, pues buscar otra vez a Guadalupe porque fue la que me dio a un jugador importante. Si te gustó el cuarto capítulo de Minuto 96, comenta por favor para que YouTube lo recomiende a más usuarios. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones que te va a avisar cuando yo suba un video. Normalmente hago uno o dos por semana sobre temas del fútbol mexicano o animaciones de fútbol picante como esta una vez por mes. Ya sabes, Florentino, aquí te espero. Gracias. Hijo pobre, güey. Pues espera sentado, Hugo, porque va a ser difícil que te llamen, ¿eh? Bueno, por lo menos lo intento, no como tú. Soy Jorge del 96 y nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias!